¡Atene, Nancy! No la queremos ver para nada, princesilla, eh ¡Pura alegría! Conozco yo a una mujer Que al caminar es un ciclón Y respire en su pomón Ella es Fernanda, sí señor Es una chica de escote Tiene mucho, mucho caché Bailando es un vacilón Ella es Fernanda, sí señor ¡Abrimos palo! Fernanda, Fernanda Quisiera ir contigo de barra Fernanda, Fernanda Quisiera ir contigo de barra Es una chica de escote Tiene mucho, mucho caché Bailando es un vacilón Ella es Fernanda, sí señor Fernanda, Fernanda Quisiera ir contigo de barra Fernanda, Fernanda Quisiera ir contigo de barra Fernanda, Fernanda Fernanda, Fernanda Quisiera ir contigo de barra Fernanda, Fernanda Quisiera ir contigo de barra Fernanda, Fernanda Quisiera ir contigo de barra Fernanda